Exigir para toda persona, independientemente de la nacionalidad oriental o extranjera, que ingrese al país la presentación de un hisopado con resultado negativo hecho en las últimas 72 horas, como en algunas circunstancias se está exigiendo, por ejemplo en los vuelos que existieron el fin de semana, ahora extender esa decisión para todo ingreso al país, independientemente de la nacionalidad. Con algunas variantes que después el decreto va a establecer, pero se va a generalizar por intermedio de este decreto la exigencia de un hisopado previo dentro de las 72 horas anteriores de ingreso al país. Vuelvo a reiterar, para compatriotas que ingresen por cualquier punto del país, incluida la frontera seca, también. Y posteriormente a eso, también las fiscalizaciones que son estrictamente necesarias para verificar que toda persona, sobre todo extranjeros que ingresan en virtud de los decretos vigentes puedan estar en el país. Se trata de extremar los cuidados, hacer los máximos esfuerzos para las situaciones de ingreso al país que cumplan debidamente con las disposiciones contenidas en el decreto de emergencia sanitaria del 13 de marzo y todas las modificativas. Conjuntamente con lo que se ha anunciado y se está estudiando conjuntamente también con el Ministro de Salud Pública para llevar a cabo lo que ha expresado el señor Ministro Javier García buscando tener el efecto de cuidarnos entre todos y en donde desde el Ministerio del Interior vamos a procurar el máximo esfuerzo como una instrucción de servicio a todas las jefaturas de policía del país para cuidar el debido cumplimiento de este marco normativo que nos parece absolutamente prioritario.